Otro gran rasgue de Willy Toledo. Si usted hubiera vivido en el franquismo, su padre vivió en el franquismo, al que conocí bien, ¿vale? Si usted hubiera vivido en el franquismo, sabría valorar lo que es una democracia imperfecta como esta. Mire, si yo hubiera vivido en el franquismo, lo que no hubiera hecho jamás es como usted trabajar en el diario Arriba, órgano oficial de la falange. Usted trabajó en el diario Arriba. Si yo hubiera vivido en el franquismo, le aseguro que yo no hubiera colaborado con el franquismo como hizo usted. Seguramente sí. Yo no colaboré con el franquismo. En absoluto. No me... No me...